Que a mi me podan el blog Porque puro botón azul saco Me miran en Hollywood Las goles vos vamos destapando Un oro es color azul Con lo negro bien polarizado Y el flacoso del bebé Y las olas rojas el calzado Y brindo por las falsas amistades Que me dejan del camino Por amores pasajeros Que solo quieren el brillo Mujeres interesadas Sigo al corazón partido Bien herido el corazón Y gracias Gracias a que me creo Se han nivelado la balanza Carro nuevas joyas caras Pa' mis jefes con la casa En mi muñeca las horas pasan Pero en diamantadas Este pedo se prendió Los peces vienen y van Por Holanda y generándole Y gracias a que suelto como el cristal Todo se mueve bien a la línea Movemos la calidad Para en el frente pintar sonrisas Por andar al me verás Si ando por la fe la zapatilla Y brindo por los tantos golesitos Que a los gringos le metido Quien dijo que no podía Hoy viene, pide un parito Y mi atropido es karma Yo colección de enemigos Que son más confundidos Y gracias Por las pocas amistades Que estuvieron en las malas En mi mesa bienvenidos Saben que aquí está su casa El desno también la fosca Pa' el que se pasa de lanza Y a la luz sin un quemón 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 Y a la luz sin un quemón